Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Viviana. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Sabemos que estás muy, pero muy ocupada, pero obviamente queríamos conversar un minuto con vos para que nos cuentes sobre estas obras de vialidad que has presentado para nuestra ciudad. Nosotros vamos a ir mostrando algunas imágenes que tenemos también, que muy amablemente nos han enviado. Bueno, contanos un poquito de qué se trata y qué es específicamente lo que se pidió a vialidad. Bueno, Eli, muchas gracias a vos por el llamado. Estamos hoy, como te contaba, un poquito más temprano. Estábamos trabajando acá en la Cámara de Diputados en una reunión en forma conjunta, en una jornada de trabajo de todo el bloque, del bloque de juntos, tanto de diputados como de senadores. Por eso me retiré un poquito para poder hablar con vos. Lo que nosotros presentamos en diputados, en la Cámara de Diputados, es un proyecto de declaración que está en línea con un proyecto de comunicación que se había presentado hace un mes más o menos en el Consejo Deliberante por parte del bloque de juntos, que tiene que ver con un pedido de... En este caso había sido un proyecto de comunicación. Nosotros estamos pidiendo que el Ejecutivo, a través de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, le dé una pronta ejecución a obras de iluminación y señalización en lo que tiene que ver con la rotonda de las intersecciones de las rutas provinciales 191 y 131. Y también lo que estamos pidiendo es la iluminación y la construcción de dárselas de acceso en las intersecciones de la Ruta 31 con las calles Soldado Argentino y con la calle Vicente Pelliza. Estamos viendo, sí, perdón, Viviana. El trabajo, sí. Estábamos viendo justamente, mientras vos lo decís, imágenes de, bueno, de justamente la falta de iluminación en esa zona, y bueno, que realmente es una obra, un proyecto que es necesario, ¿verdad? Así es, antes de presentarlo, lo que estuvimos haciendo es chequear exactamente cuál era el alcance de la obra licitada por la Dirección de Vialidad en la ruta de repaventación de la Ruta 191, que abarca las localidades de Rojas y de Salto, y que ya tiene un principio de ejecución. Hay un obrador que ha comenzado en la localidad de Rojas, en la Ciudad de Rojas, que incluye, además de la repavimentación, algunas dársenas de acceso a algunas localidades, como es el caso de la Invencible, Inés Indart, y de la calle Tristán Lobos, pero no incluye lo que estamos pidiendo con respecto a las calles Vicente Pelliza y Soldado Argentino, que son calles de suma trascendencia para el partido, para toda la zona, porque están tanto la intersección de las dos rutas provinciales que mencioné, como estos accesos, están en una zona industrial de la Ciudad de Salto, donde hay mucha circulación, y también estas calles conectan a las distintas localidades con la Ciudad de Salto, con lo cual se requiere, por cuestiones de seguridad vial, pero que también tendrían impacto en lo que tiene que ver con lo económico y en el transporte de la provincia agropecuaria, me refiero principalmente a las intersecciones, a la rotonda de las rutas provinciales 191 y 31. Y como decía antes, en la licitación que se llevó adelante respecto a la repavimentación de la ruta 31, no están incluidas estas obras que estamos pidiendo, y que son, como dan cuenta seguramente las imágenes que estás mostrando vos, de suma importancia, por el nivel de riesgo que implica para la población. Sí, totalmente, vemos que es muy compleja la visibilidad, obviamente cuando ya no hay luz de día, se hace muy difícil. Bueno, esto fue presentado y ahora hay que esperar si lo aprueban o no. Tenemos que esperar el tratamiento, se están constituyendo las comisiones que esperamos que sean lo antes posible, y sin perjuicio de eso vamos a seguir trabajando desde el despacho y con los legisladores de la sección también, en función de, independientemente del tratamiento que tenga el proyecto al que vamos a acompañar con la mayor energía, también trabajaremos junto con las autoridades locales, me refiero a los concejales y las autoridades provinciales, en función de insistir en el llamado para que se lleven adelante estas obras. Exacto. Bueno, Viviana, hablábamos hoy en la mañana temprano y nos contabas de una jornada con respecto a salud y a consumos, a consumos problemáticos y narcotráfico. Así que, bueno, estás trabajando también en esa área, que es un área que seguramente lleva mucho trabajo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con todos los legisladores del bloque, como te decía un poquito más temprano, estamos haciendo una reunión en forma conjunta de diputados y senadores, es decir, un poco más de 60 legisladores juntos, en trabajar en distintas áreas temáticas. Y para ello, en este caso, los temas a trabajar fueron adicciones, consumos problemáticos, narcotráfico y salud, y el criterio es compartir las experiencias para poder presentar y avanzar en las mayores propuestas que se hagan con legisladores mandatos cumplidos o algunos funcionarios que están en funciones en este momento. En este caso, recibimos al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, a Lidia Zaya, exfuncionaria de la CEDRONAR, Fernando Sánchez, Gastón Ortiz Maldonado, y bueno, se enriquece obviamente con los aportes y las preguntas y el intercambio entre legisladores, entre los cuales tenemos algunos de muchas experiencias existentes. ¿Tienen una idea clara de cómo afrontar esa problemática? ¿O están en un nivel de debate? En este caso, lo que estamos haciendo en estas jornadas, que son más amplias, que no abarcan, no están como mesa exclusiva de los legisladores que están trabajando estrictamente esa problemática, sino que son más amplias, es el planteo de cuáles son las principales visiones en todos los casos. Desde una mirada de las políticas públicas, en todos los casos, y se hizo mucho hincapié, lo dijo recién, yo me retiro un ratito antes para poder hablar con vos, y estaba terminando Fernán Quirós, que decía, es trascendental algo que repetimos siempre nosotros, a lo mejor me lo habrás escuchado decir, que tiene que ver con articular los tres niveles de la administración, el municipal, provincial y nacional, para tener una mirada clara, y en todos los casos, de políticas públicas. Y con el convencimiento también que se pueden hacer cosas y que en una gestión de gobierno y en una gestión de legisladores se puede avanzar. Aunque uno mire, el hecho de mirar hacia el largo plazo no implica que eso no tenga impacto en cada uno de los años en que transitan una gestión, en mi caso, de legisladora provincial. Totalmente. Viviana, justamente por ser parte de Juntos, quiero sacarte un poquito de estos temas que son, que son obviamente súper importantes, pero se habla en esas reuniones que ustedes tienen o plantean los dichos últimos del presidente de la nación, Alberto Fernández, con respecto a la inflación, por ejemplo, que fue lo último que dijo, cuando dijo que era algo autoconstruido, que se les metía el diablo. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, obviamente hay distintas opiniones respecto de eso. En lo que todos coincidimos es que la inflación es una preocupación de la sociedad, es una preocupación de cada una de las familias en sus casas, de los ciudadanos, que afecta a todos los niveles, que afecta obviamente muchos más a los más vulnerables. Sabemos también que la inflación es síntoma de otras situaciones que tienen que atenderse y que tienen que atenderse con políticas de consenso y con miradas claras sobre eso. Y obviamente, si me lo preguntás a mí, no coincido si el presidente se quiso referir a lo que son expectativas de inflación, creo que existen. Creo que fue una frase muy poco feliz y en todos los casos, insisto, la inflación es una preocupación, es una preocupación de toda la sociedad, es un tema que hay que atender y es además un síntoma de otras situaciones que tiene nuestra economía que también deben atenderse y escuchamos muchas veces lo cual resulta más triste o doloroso decir que no hay un plan económico. Totalmente. Bueno, diputada, la verdad que le agradezco muchísimo este tiempo que se ha tomado para conversar un poquito con nosotros. Sabemos que, obviamente, todo lo que respecta a nuestra ciudad nos interesa muchísimo, sobre todo este proyecto de obras, de iluminación y de mejoras para nuestra ciudad o para las localidades cercanas, nos interesan muchísimo. Así que, bueno, nos encanta hablar con usted. Y obviamente, bueno, queríamos preguntarle sobre estas reuniones y sobre los últimos dichos del presidente que, bueno, siempre nos interesa saber cuál es la opinión, en este caso, del bloque de Juntos. Muchísimas gracias, diputada. Seguramente vamos a volver a vernos o hablar muy pronto. Prontamente voy a estar por ahí. En este caso, no por un motivo familiar, aprovecho, no lo quiero hacer en términos personales, sino creo que es para toda la comunidad. En el día de hoy, le mando un saludo de cumpleaños a mi abuela Celia Negri. Y digo que es trascendente para toda la comunidad por la fecha de nacimiento, porque está cumpliendo en el día de hoy 102 años, así que seguramente el fin de semana estaremos festejando. Bueno, desde acá también le mandamos un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.